¡Muy bien! Ok, experimento número tres. ¡Cuatro! ¿Cuatro? uno que fracasó este no lo meten el agua el 2 el 2 puede invitar y tacoso la crema chantilly con sabor al limón entonces tenemos ahora los un maimbo un maimbo este sabor a un maimbo bueno entonces primero que nada esto está lleno de aire y no pesa nada o entonces huele 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 no huele muy fuerte pero no sé cómo expresar el olor que tiene siento que es un olor familiar pero no sé a qué me recuerda a frijol picho bueno sí para aquellos que no saben que es no huele 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 cierto que no es tan fuerte el olor no no es fuerte pero sí o sea huele claro pero no es tan fuerte como yo me lo imaginaba y es una barrita una barrita con hueco con un hueco supuestamente supuestamente para que la consciencia sea bueno bueno entonces el uso de los montes espacios parta o la mitad sí y es no material ultra resistente esa le gana la fibra de vidrio Ok, entonces yo saco el mío, espera Itadakimasu Itadakimasu, ya Esto es un chito Es un chito Estos son chitos Son chitos O sea, esto me sabe a tricitos, picante Me sabe a tricitos, picante Sí, es que es muy parecido el sabor O sea, es casi igual O sea, pica, pero es un picor no muy fuerte Y tiene un dulzor, pero no es tan dulce Sí, se siente primero lo picante y luego se siente el dulzor Y sí, es prácticamente un chito Sí Es un chito porque son tan livianos Un chito, sí ¿Petróleo? No me interesa Están hechos de plástico Entonces, efectivamente ¿Y nato? Nunca he probado el nato, así que no puedo No puedo decir si tiene sabor o no, pero El tenero Sí ¿Y por qué la cara de ese señor lo entiendo? ¿El rey nato será? Algo así Yo creo Hasta ahorita miro la fecha de vencimiento A ver, la fecha de vencimiento Acá Vence el año 2014, mes 4, que es como abril Sí, enero, febrero, marzo, abril Sí, el 12 de abril del 2014 ¿2014? ¿2014? ¿2014? ¿2014? Sí, 2014 Y pues ¿Listo? ¿Otro experimento? ¿Qué te pareció? O sea ¿Qué me pareció? Me pareció Es como comerse un vegano chito con sabor Con sabor, ¿verdad? Con sabor, ¿a quién sabe por qué? Nunca hemos probado nato Pruebo nato O sea, si alguna vez voy a Japón y pruebo nato De pronto Digo Si se parecen O sea, pongo los dos y como el nato Y como el chito Como el chito Pero hasta el momento, nada Ok Ok, experimento número 3 No Cinco 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 Número cinco Sí, experimento cinco Completado Completado Completado, chito Cinco 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 Cinco